Es que hemos llegado atribulado, entonces nos hemos metido y nos hemos puesto atrás un puente ahí, de ser mundista aquello, y nos hemos dado cuenta de que un poquito más arriba del puente hay aquí unos comereros, hay aquí pa' caravana, por tal que estamos aquí, esperando en unas condiciones más humanas, diría yo, porque es que hemos llegado ahí con un tormento, donde está mi subido, donde está mi subido y estábamos asustados, pero que aquí hay vida, y izquierda pa' arriba, después tiene que tirar pa' allá, estamos. Que aunque lo creáis no es marruecos, eh, no es un morillo, es Juan Luis, que lo va a pillar coche. Vergüenza me daría a mí que el escalador que me dijo, pues, una mentira profesional, no venía a ser adecuado mi jefe al territorio, jajajaja. Este vídeo va dedicado para la tita Racket, está abierto, coge esta llave, es que me he pesado malamente el vídeo, vamos a hacer la entrevista en condiciones, una entrevista, que os parece que os está pareciendo el viaje para la tita, no has hablado para la tita, pero habla, habla bien, lo de corte, en la tita el viaje está roto Vamos a ver a la tita, en el viaje estamos, ahora tenemos que ir, ¿A dónde va tú? Al Fandatero, que ahí vamos a escalar, vamos intentando, porque ahora me ha llamado a Guaro, sí, sí, vamos a escalar, un saludo, lo cortamos No, 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 no Y vamos a hacer el viaje, y vamos a hacer el viaje, ¡Viva el riqueza! ¡Vivaustos, gemetitos Música Música Matthew Música Venga, ahí tenemos el agua. Lávate. Ni lo que es un sombra doble con leche fría. Nada, Pepe, nada. El mismo Salvi Pérez. Olito el Pepe. ¿Sabes cómo? ¡Aleláquez! ¡Qué joder de mí! Mar en mar. Hablo de cervezas victorias. Tindes con historia. Tirarte en la playa con los ojos medio hinchados. Y una gorra de gato reventado. De esta tordía liado. Todo el mundo preocupado y que el sol nunca se coja. Es que me sacáis los favores. Estamos pasando con las peores, y ahora vamos a llegar ya a la catedral. A la catedral. A la catedral. A la catedral y la hermita. Como un partajo de la orilla. Vamos a enseñar el boca. ¡Cantucho arqueño! ¡Muy bien! Esto es Málaga. Málaga arriba siempre. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' nada. No vale pa' nada. Málaga, sueño y me defiendo pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale pa' nada. No vale pa' nada. Vaya, como brilla, como rompe la espuma en la orilla, como te sonríe la chiquilla, oh, qué maravilla. Recuerdo del chico jugando en calle Sevilla, el corre que te pilla. Esta es mi zona, mi espacio, mi área, amo su mente, su calle, en mi Málaga. Recorro el mundo, pero vuelvo a mi ciudad, aquí donde me tienes que enterar. Ella viene para acá. y 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